La doctora cubana Zoraida Rosabal y su esposo, el doctor Daniel Díaz, se encuentran en una difícil situación en Miami. Las motivaciones para abandonar su estatus de médicos en Brasil superan con creces el limbo actual. Salvador Blanco preparó el siguiente reportaje. Todas las historias de momento no tienen un final feliz. La emigración implica riesgos, dificultades, que en ocasiones tienen menos peso que la razón. Un ejemplo es el caso de la doctora cubana Zoraida Rosabal, quien cumplía misiones en Brasil. La primera motivación que me motivó a salir a Brasil fue que en septiembre yo tenía una relación con un cubano que vivía en Ecuador. Una simple publicación en Facebook, Una Historia de Amor, resultó una amenaza para la doctora. Tiramos fotos, las sacamos en el Facebook y en mi municipio hicieron una reunión en la dirección del hospital y la directora del hospital comentó que yo era una posible desertora y que cuando yo entrara a mi país no iba a salir más. El cubano se caracteriza por su amor a la familia. Zoraida fue estafada por el gobierno cubano. En octubre mandé un dinero para Cuba, 200 euros, 2.000 euros a mi mamá, a una tarjeta que hacen en Cuba, que la hace el mismo gobierno de Cuba para que uno le deposite el dinero en Cuba, que se llama la tarjeta AIS. Cuando le deposito los 2.000 euros, pasaron 15 días, pasó un mes y ese dinero nunca llegó a la tarjeta de mi mamá. La vida de los médicos cubanos en misiones no se acerca en lo más mínimo a la de un galeno local. A veces se imagina el trabajo que uno pasa y el riesgo que está pasando y entonces cuando estás ahorrando un poco de dinero que tú se lo mandes a tus familiares para que estén bien y al final ese dinero nunca llega. Su esposo, el también doctor Daniel Díaz, habla sobre la calidad humana del médico cubano que crea ciertas controversias para no decir celos. De cierta manera, a partir de que llegaron los médicos cubanos allí, pues la población como que apartó un poco el servicio médico de los brasileños y se acercó mucho al servicio médico de los cubanos. Ambos se encuentran en un limbo difícil que se origina a partir del momento en que el gobierno cubano desaparece de toda lista al profesional que abandona la misión. Cuando uno deserte una misión a las 24 horas de uno salir de la misión, te dan bajo del sistema de salud de Cuba. Y ya decidí, como no tenía otra opción, decidí atravesar fronteras y hasta llegar hasta aquí. Y cuando llego aquí no se me ha resuelto, no tengo ayudas, estoy aquí esperando a ver si el gobierno nos da una ayudita y a ver si puedo empezar a trabajar y ya estudiar. Un mecanismo burocrático en el caso de la organización Caridad Católica los mantiene en una situación muy inestable. Pero dentro de muy poco, esta pareja tendrá su historia, como la de miles de cubanos, y podrán contar cuando yo llegué. Salvador Blanco, Martín Noticias. Gracias. Gracias.